Quienes estamos aquí somos expresiones organizadas de diferentes sectores sociales, sindicales, movimientos, articulaciones, articulaciones regionales, y nos encontramos en este impulso inicial, ecuménico y plural, como parte de las expresiones organizadas que desde décadas nos hemos articulado en espacios de resistencia, lucha por la construcción de alternativas para y desde los pueblos de nuestra América. Hemos querido retomar el esfuerzo de encontrarnos en la tradición de la unidad, la que consideramos una condición necesaria para poder avanzar en esta presente etapa de nuestra historia, esta que hoy nos sigue desafiando para poder responder a un nuevo momento de la lucha por la democracia, emancipación, soberanía y la autodeterminación de nuestros pueblos y naciones. Nos seguimos asumiendo como herederas y herederos de los procesos que permitieron enfrentar la noche oscura de los regímenes militares y la violencia institucionalizada de los estados, esta que se extendió por décadas en nuestros países. Fuimos también parte de la lucha contra un sistema neoliberal que impuso su agenda de libre comercio, privatización, exclusión, pobreza, como esa fórmula para la nueva inserción globalizante en favor del mercado y del gran capital. Confluimos hoy colectivamente en los esfuerzos para esa construcción del nuevo sujeto y sujeta de cambio, con multiplicidad de expresiones, diversidad de visiones y sentires, diferentes formas de organización y compresión de la política y del quehacer individual y colectivo, que en un momento encontramos en el proceso del Foro Social Mundial la posibilidad de construir respuestas para ese otro mundo posible. Nos juntamos entonces como parte de un entramado de expresiones sociales, sindicales, culturales, políticas, que nos movilizamos para enfrentar el libre comercio y lo que en ese momento se conoció como su principal estrategia de hegemonía imperial en nuestra región, el área de libre comercio de las Américas, el ALCA. La derrota del ALCA fue el resultado de la conjunción de múltiples fuerzas que coincidieron en la identificación de ese enemigo común para los pueblos a través de la campaña contra el ALCA. Identificamos actores, identificamos espacios de convergencia, uno de ellos la alianza social continental. Durante este proceso se produjeron escenarios de diálogo con algunos de los gobiernos que entendieron en este momento la necesidad de derrotar la agenda de libre comercio y este principal instrumento, es decir, el ALCA. Así como promover alternativas que pudieran en este momento conducir a una América Latina con acceso a más derechos para todas y todos y con mayor inclusión. Esta inclusión tendría que ser desde la perspectiva social, desde la soberanía de los territorios, desde los bienes comunes y con más formas y herramientas democráticas para el ejercicio político y el protagonismo a los pueblos que estamos en proceso de transformación. En ese recorrido, en esa suerte de encontrarnos y de convergir y de tomar acuerdos para poder continuar con esos procesos es que estamos aquí hoy reunidas y reunidos para seguir convocándonos, para seguir invitándonos, para seguir sumándonos a esta iniciativa que hemos denominado la jornada continental por la democracia y contra el neoliberalismo. Para esto, entonces, vamos a compartir, vamos a escuchar algunos de los planteamientos, experiencias, visiones que compañeras y compañeros de algunas de las redes que están en esto que hemos llamado un impulso inicial, una primera convocatoria abierta, tienen para compartirnos. Entonces, tenemos acá, para esta plática, a los compañeros del Consejo Internacional del Foro Social Mundial de Migraciones, que es el compañero Jorge Muñoz Villagrán. Tenemos también con nosotros al compañero Misael Rodríguez, de la Central de Trabajadores de Cuba. Tenemos a la compañera Tica Moreno, de la Marcha Mundial de las Mujeres, Brasil. Al compañero Aribaldo Camargo, de la Central Unitaria de Trabajadores de Brasil. A la compañera Francisca Rodríguez, de la CLOC PIA Campesina. Y al compañero Rafael Freider, de la CSA. Cada uno de los compañeros, entonces, van a compartirnos, ¿verdad? Van a contarnos un poco sobre estas perspectivas y tal. Así que llamamos entonces primero al compañero Jorge Muñoz. Compañeros, en siete minutos, un par de reflexiones para compartirles. En nombre del Comité Internacional de esta séptima versión del Foro Social Mundial de Migraciones, en este Comité Internacional represento a la articulación Espacio Sin Fronteras, una articulación sudamericana que comprende solo a los países sudamericanos. En esa articulación represento a la Argentina, donde resido hace 41 años, después de haber vivido ese maravilloso y esperanzador verano en mi paisito de origen, en Chile, con el gobierno de Salvador Allende, Gózen. Pero esa hazaña del conjunto de los sectores populares chilenos, de la izquierda chilena, la izquierda cristiano-marxista, ese entramado que hizo que produjéramos que fuera el primer país en el planeta que alcanzaba llegar al gobierno por la vía electoral. Algo que hoy a las nuevas generaciones les parece absolutamente natural, pues por haber sido el primer paisito del planeta de llegar por esa vía, así nos costó una dictadura que perdura hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy Chile está en una transición ambigua, compleja y dolorosa y vergonzosa hacia una democracia plena y real. Aún en Chile rige la constitución que dejó Pinochet. Y aunque Michelle Bachelet es la madre de quien fuera mi jefe durante el gobierno de Salvador Allende, su padre, el general Bachelet, el primer asesinado por la dictadura de Pinochet por haber sido el presidente nacional de una de las herramientas de construcción de poder popular más valiosa que logramos construir en esos apenas tres años, que fueron las juntas de abastecimiento y precio, un organismo que hoy necesitarían países como por ejemplo los hermanos venezolanos para sostener la revolución bolivariana, porque era contrarrestar el mecanismo de desabastecimiento, mercado negro y escasez de alimentos básicos en la población, de tal manera de generar condiciones, en el caso chileno, para un golpe de Estado militar. Y en el caso venezolano, hoy, para arrasar en las próximas elecciones. Fortalecer nuestras democracias es un enorme desafío, porque nuestras democracias hoy, especialmente en la región, pero también en el planeta, también en Asia, también en África, también en Europa y en la región dolorosamente, nos están demostrando que también son un instrumento muy fácil de manejar para la ultraderecha, para el conservadurismo económico y para el neoliberalismo político. Porque utilizan hoy, lo empezaron con Lugo y hoy este golpe parlamentario en Brasil, similar al de Lugo, con la diferencia de que lo de Lugo fue una matanza campesina, que fue el hecho político y que esa democracia hoy condena. El lunes se dicta la sentencia de la matanza de Curucuatí, pero se dicta la sentencia a los familiares de las víctimas de los campesinos. O sea, son propios campesinos los que esa vergonzosa democracia paraguaya actual condenaría a los campesinos este lunes, el próximo lunes se dicta la sentencia. Hoy las organizaciones que resisten ese vergonzoso juicio están en vigilia frente a los tribunales y en distintos lugares del Paraguay. Estas democracias, si las queremos fortalecer, vamos a tener que ser muy creativos e ingeniosos para leer escenarios y sus proyecciones. Ladran, Sancho, es señal que cabalgamos. Y esta contraofensiva de la derecha en nuestra región particularmente tiene que ver con que les ha dolido mucho los avances populares de la última década. Desde que derrotamos el Alca hasta hace poco, les ha dolido mucho nuestros avances, nuestra capacidad de articularnos, nuestra capacidad de recrear y fortalecer democracias representativas con presión popular. Nunca habían utilizado como hoy a la corporación judicial para perseguir, para ensuciar ante nuestro pueblo a nuestros principales referentes públicos. Lo están usando en absolutamente todos los países. Este golpe parlamentario que vive el país que nos recibe a todos y que todos condenamos es una muestra de ello. Inmediatamente esos juicios, sean parlamentarios, sean judiciales, los toma quién? El otro poder que han sabido acumular para reemplazar a las fuerzas militares que son los medios masivos de comunicación. Entonces, una acusación judicial o una acusación al Parlamento la transforman en una bola de nieve que mella en las cabezas del 99% de nuestro pueblo, que traga todos los días, las 24 horas del día, lo que ellos transmiten por los poderosos medios de comunicación. ¿Cómo vamos a contrarrestar esto? Creo que es un gran desafío. ¿Qué vamos a implementar en nuestras democracias fortalecidas por los sectores populares para que el poder judicial deje de ser, como lo ha sido históricamente, una herramienta de los conservadores? Es otro desafío que nos deberíamos plantear. Y para mí, en lo personal, porque se me terminan los siete minutos y quiero ser respetuoso para que todos los compañeros y sobre todo para que después podamos establecer un diálogo fraterno y respetuoso y diverso entre todos, que es la mayor riqueza que tenemos. Un tema que hemos dejado de trabajar y que es como el conservadurismo económico y el neoliberalismo político, con estas nuevas herramientas, nos va mellando a los mejores referentes públicos por el lado de las subjetividades, por el lado de la cotidianidad, y nos va mellando en metodologías y en prácticas que a veces importantísimos dirigentes medios nuestros empiezan a incorporar. Somos tremendamente anticapitalistas en el discurso, pero a veces en nuestra vida cotidiana, con nuestra propia familia, con nuestros propios hijos, con nuestros propios nietos, empezamos a incorporar y les empezamos a naturalizar prácticas profundamente neoliberales. El individualismo, compañero, el vedetismo, la competencia neoliberal pelotuda que a veces tenemos entre las organizaciones y nos andamos haciendo zancadillas en vez de articularnos. El neoliberalismo lo pudimos frenar en cuestiones superestructurales como el ALCA, compañero, que no fue una cuestión menor en América Latina. A nivel superestructural le hemos puesto un gran freno y no les va a ser fácil instalarse y avanzar en esta contraofensiva, pero la que nos está costando mucho es esta cuestión de la subjetividad. ¿Cómo hacer para tener, volver a tener prácticas solidarias, prácticas fraternas, prácticas amorosas, prácticas de confianza entre nosotros y no de competitividad? A ver quién va primero con el cartel, a ver qué organización figura va, a ver qué organización pone más oradores en este acto. Creo, compañeros, que tenemos enormes desafíos. Obviamente damos pasos gigantescos. La derecha brasilera quiso boicotear este foro hasta el punto de que no se realizara. Acá estamos, compañero. Estamos para decirle y repudiar el golpe parlamentario vergonzoso del Brasil, pero también toda la contraofensiva del capitalismo neoliberal en la región y en el planeta. Ellos avanzan. Los migrantes somos no sólo las víctimas de esta etapa neoliberal. Somos también la herida que los alcahuetea, que los pone en evidencia, porque somos la población sobrante que ellos generan, como lo hicieron en la primera revolución industrial, como lo hicieron en la segunda revolución industrial y como lo hacen hoy. Es la población que sobra, pero que no nos arrodillamos y a pesar de dejar nuestros afectos, las cosas más queridas y lo que nos sostiene en la vida, emigramos, pero emigramos porque no queremos estar de rodillas. Es también un acto de coraje y una bomba de tiempo para el neoliberalismo capital. Es una enorme satisfacción el foro cuando nos vimos debilitados por la destitución de la compañera Dilma. El primer aliado que tuvimos a mano fueron las centrales sindicales. Así que, compañero, un abrazo fraterno a todos los dirigentes sindicales y a través de ustedes, a todos sus afiliados, porque han sabido ser y reaccionar rápidamente, porque esta solidaridad de clase es la que nos va a lograr, nos va a permitir lograr en definitiva avanzar en nuestro proyecto que es de vida y que es de felicidad para nuestro pueblo, en contra del proyecto de muerte y de suicidio colectivo que significa el neoliberalismo globalizado. Gracias, compañero. Un abrazo fraterno. Muchas gracias, compañero. También aprovechar para anunciar, para anunciar que el evento está siendo transmitido en vivo por internet y que hay muchas personas también que están pudiendo accesar para ver este lanzamiento, para ver esta actividad a través del sitio, a través del portal de la jornada. Seguimos en nucha.wordpress.com. Entonces, para que sepan que el sitio, que en el sitio se está transmitiendo en vivo el evento, también para que luego vamos a hacer los anuncios debido de todas las plataformas para que nos podamos contactar y nos podamos seguir animando por ahí. Bueno, parece que no es aquí. Ok. Bueno, vamos a llamar entonces al compañero Misael Rodríguez de la Central de Trabajadores de Cuba. Y entonces, en ese sentido, vamos a darle un aplauso para animarnos, compañeras y compañeros. Vamos a tratar de ser bien estrictos con el tiempo, porque como solo tenemos una hora de transmisión y todos queremos salir en la tele, entonces nos vamos a medir con el tiempo. Compañeras y compañeros, reciban en más solidario, revolucionario y combativo saludo en nombre de la Central de Trabajadores de Cuba a todas y a todos los presentes. La Central de Trabajadores de Cuba es hija de las tradiciones de lucha y de combate del pueblo cubano por más de 75 años. Central de Trabajadores de Cuba, que hoy apoya y hace suya las transformaciones que se originan en el país. Los medios de comunicación y algunas personas en el mundo piensan que en Cuba se están haciendo transformaciones y algunos comentan que es para concluir el socialismo. Los trabajadores y el pueblo cubano jamás renunciará al socialismo y a los más de 58 años de revolución con Fidel, Raúl y el partido, frente en cada combate. Lo que hacemos en Cuba para no confundir que la visita del presidente de los Estados Unidos nos va a dividir todo lo contrario. La visita del presidente de los Estados Unidos hoy a Cuba nos ha hecho más fuertes en el orden ideológico, en el orden político, porque los cubanos sabemos lo que queremos y lo que quieren los cubanos y defendemos hasta con nuestras propias uñas es el socialismo, porque ha sido el sistema que ha resuelto los problemas que aún el capitalismo con tantos años de explotación al ser humano no ha resuelto. La Central de Trabajadores de Cuba apoya y hace suya la jornada continental, porque estamos en contra del capitalismo, de las transnacionales y de las políticas neoliberales, las cuales traen cada día más saqueo, más explotación a los trabajadores y más persecución también a los dirigentes sindicales y a los dirigentes de los diferentes movimientos progresistas de América Latina. Demandamos las patrañas que hoy hace el imperialismo y la derecha auspiciado por los medios derechistas de comunicación, lo que hicieron con la presidenta donde nos encontramos de Brasil, lo que han hecho en Argentina, lo que han hecho y siguen haciendo en Venezuela, a lo cual transmito las más sinceras felicitaciones a los compañeros hermanos venezolanos que se encuentran también hoy aquí junto a nosotros en este combate de idea, de lucha y de victoria. Finalmente, compañeras y compañeros, transmitir el más sincero y combativo saludo y al mismo tiempo buena salud a todas las acciones que hemos proyectado para que la jornada continental cada día alcance mayor resultado y cada día multiplicar las acciones que nosotros podemos llevar para tener un mundo mejor, que como nos dijo Fidel, es posible y lo podemos lograr todo si llegamos a la unidad. La unidad es la clave del éxito para poder vencer. Si a pensamiento es la guerra, la guerra que nos hace, a pensamiento la vamos a ganar todos los movimientos unidos en pos y como nos dijo Ernesto Che Guevara, que hasta la victoria siempre patria o muerte venceremos. Siguiendo en el orden, entonces vamos a llamar a la compañera Renata Milei, ella es la coordinadora del Foro Nacional por la Democratización de la Comunicación. El grupo de la Comunicación de la Comunicación. El grupo de la Comunicación. Quase no veo a ustedes. Un metro y medio, ¿no? Creo que voy a tirar. Bueno, buena tarde a todos. Quería agradecer el convite para participar de este importante acto político en defensa de la democracia y contra el neoliberalismo en nuestro continente. En nombre del Fórum Nacional por la Democratización y la Comunicación, quería decir que las dos personas que me antecedieron, pero muy probablemente las que van a suceder, también van a referirse al papel de los medios de comunicación en el proceso de desestabilización de los gobiernos progressistas de América Latina y en el proceso de sabotaje de la integración que estamos construyendo a lo largo de los últimos 15 años o de la última década. No es a toa que, en nuestros países, los medios de comunicación vienen siendo peza-chave de articulación del sector financiero, de la elite económica y del sector más reaccionario que existe en nuestros países. Porque son los medios de comunicación que están hoy intrinsecamente relacionados con este poder político económico y que tienen interés de acabar con las experiencias progressistas, de inclusión social y de avance de los derechos humanos, de avance de la integración de nuestros países. Son dosas las cuestiones que creo que necesitamos nos dedicar en esta jornada a refletir por cuáles motivos el imperialismo y el neoliberalismo están tan interesados en desestabilizar nuestra región. Creo que el primero es un motivo simbólico, porque fue aquí en nuestro continente, fue aquí en nuestra América Latina que conseguimos mostrar que un otro mundo es posible, a partir de la elección y del surgimiento de estos gobiernos que tenían un compromiso con una agenda de promoción de derechos, de inclusión social, de transformación del Estado de algunos de nuestros países más profundos, como en el caso de Venezuela, y experiencias exitosas de construcción de una otra perspectiva de sociedad. Entonces, en el campo simbólico, hoy representamos una grave amenaza al capitalismo y al neoliberalismo, que es la forma con la cual el capitalismo se manifesta hoy en nuestra sociedad. Entonces, mostrar que es posible hacer diferente, que es posible construir el socialismo del siglo XXI, que es posible dar una perspectiva de vida distinta para millones y millones de personas que vivían en la miséria, exploradas por la capital, es una amenaza que necesita ser debelada sin cualquier vacilación. Y otra cuestión es en el campo económico. El compañero dijo que derrotamos la ALCA. La ALCA era el proyecto de subvención de nuestros Estados al imperialismo norteamericano. Pero no solo derrotamos la ALCA. En lugar de la ALCA, colocamos los BRICS. Y los BRICS hoy son una verdadera amenaza a la división internacional, las riquezas y la geopolítica internacional. Porque nosotros, con la construcción de los BRICS, creamos otro polo político y económico en el mundo, que amenaza el poder y el impío norteamericano, y crea una contradicción inmensa dentro del capitalismo del llamado primero mundo. Por tanto, a ousadía de la constitución de un polo sul-sul, de un eixo de relaciones económicas, políticas, sociales, de forma más dinámica, era una amenaza y es una amenaza que también necesita ser interrumpida imediatamente. Para além de eso, las iniciativas todas de integración que nosotros constituimos, el Mercosul, la UNASUL, la CELAC, el Banco del Sur, todo esto representan graves amenazas al senso común y al imperialismo norteamericano y al capitalismo internacional. Por tanto, esas amenazas precisan ser barradas imediatamente. Los golpes que vimos acontecer recentemente en América Latina, Paraguay, Honduras, fueron un test para ver como que a gente conseguía, como que el imperialismo podría intervir en países mayores como el Brasil. Talvez, en Argentina, si no hubieramos perdido la elección, tal vez lá también estuvieramos viviendo un golpe como estamos viviendo aquí hoy. Entonces, los medios de comunicación son peces central en esta estrategia política de desestabilización de una perspectiva histórica distinta para la humanidad y de una perspectiva distinta, desde el punto de vista económico, para la integración de nuestros países. En ese sentido, la lucha por la democratización de la comunicación, que es una bandera que nosotros, del FNDC, junto con tantas otras entidades del movimiento social brasileño, tenemos empujado de manera tan intensa aquí en nuestro país, no puede ser una bandera apenas brasileña. Nosotros tuvimos algunos avances en países como Argentina, como en Bolivia, como en Venezuela, pero esos avances no son suficientes aún para barrar el papel perverso que esta media privada cumple en nuestros países. Y esta media es contra la integración de América Latina. Las noticias de la integración de América Latina, vehiculadas en los medios de comunicación brasileños, pero también en Argentina, en todos nuestros países, son noticias en el sentido de desconstruir el proceso de integración latinoamericana. Son noticias en el sentido de decir que es necesario retomar de forma prioritaria a las relaciones comerciales con los países del norte, ignorando como este proceso de integración puede aprimorar la soberanía de nuestros países y mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo. Por tanto, recientemente, hace una semana, estuvimos en Ecuador, participando del Fórum Comunicación para la Integración, que es un fórum del cual participan a CLOC, a CSA, o FNDC, o Jubileu Sul y tantas otras organizaciones, con la siguiente perspectiva. Tenemos que trabajar la comunicación, no solo de punto de vista instrumental. La comunicación es una acción política, porque, sin una comunicación democrática, no vamos conseguir aprofundar la democracia en nuestros países y no vamos conseguir llevar a cabo la integración de nuestra América Latina. Por tanto, la lucha contra el neoliberalismo y la defensa de la democracia se han, necesariamente, por enfrentar el monopólio privado de los medios de comunicación, por fortalecer los instrumentos de comunicación pública, comunitaria y toda la media alternativa, que ha sido, efectivamente, la nuestra trincheira de disputa política y ideológica para nosotros conseguiremos enfrentar este avassalador pensamiento único que los medios privados constituen en nuestros países. Entonces, vamos a la lucha. La jornada continental por la democracia contra el neoliberalismo puede contar con el FNDC. Y tenemos que incluir en la agenda de todos nuestros movimientos y de nuestros gobiernos, que, sin enfrentar un monopólio de la media, no vamos conseguir tener toda la victoria que necesitamos para consolidar esta integración y la democracia en nuestros países. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera. Vamos, entonces, a invitar a la compañera Tica Moreno, de la Marcha Mundial de las Mujeres, de Brasil. Buenas tardes a todas, a todos. Bueno, más una vez estamos juntos, más una vez estamos juntos para resistir, para articular nuestra lucha, no solo aquí en Brasil y no solo en América Latina, más en el continente todo. Neste proceso de articulação de las luchas, de los movimientos sociales, de los movimientos populares, de los movimientos feministas, camponeses, sindicales, nos encontramos, nos conocemos, nos conocemos, nos conocemos. Y una de las cosas que nos decimos siempre que este proceso nos enseñó, nos enseñó y sigue nos enseñando, es como que nos vamos tomando las pautas unos de los otros para ir construyendo este proyecto de sociedad que queremos, este proyecto de igualdad, de justicia, de solidariedad. Y esto sabemos que es una lucha permanente, es una lucha longa, es una lucha que, en el caso de las mujeres, exige a nosotros conseguir tener una comprensión de que, para nosotros conseguimos conquistar igualdad y liberdad para todas, a gente precisa enfrentar las bases de este sistema capitalista, patriarcal y racista, y esto a gente no conseguimos hacer sozillas, esto a gente solo conseguimos hacer con la fuerza coletiva de los pueblos organizados y de los pueblos en lucha. Para nosotros, en la Marcha Mundial de las Mujeres, toda la lucha contra la alca, el enfrentamiento a la globalización neoliberal, el libre comercio, que se expresa en estas fachas que tiramos de la garagem, que hace un tiempo que no iba para la calle, toda esta lucha significó mucho en nuestra construcción, significó a gente conseguir tener una fuerza auto-organizada de las mujeres, desde el ámbito local, pasando por nuestras articulaciones regionales e internacionales, en la construcción de una fuerza común, feminista, anticapitalista, antirracista y anticolonialista. Entonces, a gente sabe que mucho de nuestra lucha de hoy tiene a ver con este proceso. Ahora, a gente olha para este balancio, para estos últimos 10, casi 11 años, desde que derrotamos la alca, y a gente tiene siempre que olhar más para antes, inclusive, de nuestra existencia como un movimiento mismo. La marcha surge en los años 2000, y la resistencia de los pueblos en América Latina, ya es anterior, y, incluso en este proceso que culminó en nuestra victoria contra la alca, tuvo un marco muy fuerte, que fue la resistencia aquí en América Latina, indígena, camponesa, negra y popular, que marcó los 500 años de dominao colonialista. Y, para nosotros, es muy importante a gente lembrar de esta lucha, de este histórico, porque no ficou atrás los 500 años de dominao, no ficou lá atrás, no ficou en la época de lo que se considera lo que fue el colonialismo, porque la violencia de la dominao sobre nuestros territorios continúa pasando hoy, continúa pasando aquí en nuestro país, aquí en nuestros territorios. Estamos en lucha hoy, no solo hoy, pero esta semana marca una lucha muy importante de los pueblos indígenas en el Mato Grosso del Sur, que están siendo envenenados y assassinados, y massacrados por el agronegócio, y que una de las comunidades llegó a ser despejada nuevamente, a Picaí. Entonces, tenemos dicho que esta nuestra jornada continental de resistencia y de lucha por la democracia y contra el neoliberalismo, es una lucha que es permanente, que no empieza ahora, pero que viene para fortalecer estas lutas en los territorios para conseguirmos integrar todas las lutas que están acontecendo en todo nuestro continente. Porque una de las cosas que aprendimos y que sabemos en práctica es que el capitalismo, el neoliberalismo, es extremamente violento cuando va a dominar no solo nuestras subjetividades, nuestros cuerpos, nuestros territorios, nuestro trabajo, nuestra vida. Entonces, cuando hablamos de ataque a la democracia, queremos luchar por la democracia, juntamos siempre con estas otras palabras que son muy caras para nosotros, que es soberanía y autodeterminación. Estas cosas hacen parte de la democracia que queremos conquistar, que queremos construir. Porque, si hoy vivimos un golpe, un golpe aquí en Brasil, así como Haití, Honduras y Paraguay ya pasaron por eso, sabemos que no es solo un golpe con la democracia formal. Sabemos que el lado de allá es violento cuando avanzamos solo un poquito. Sabemos que aquí y también en el conjunto de nuestros países, los ataques a la democracia son ataques que son también patriarcais. Y no solo las figuras que están frente a los procesos, no solo a Dilma, a Cristina, a Michelle, que son figuras que no son solo mujeres, representan un proyecto político. Entonces, son ataques patriarcais contra el conjunto de nuestros derechos. El conservadorismo que vemos en la economía, el conservadorismo que vemos en la política es un conservadorismo que también ataca nuestro cotidiano como mujeres, nuestro derecho al cuerpo, nuestro derecho a una sexualidad libre, nuestro derecho a una vida sin violencia. Entonces, para nosotros, mujeres feministas en marcha por la democracia y contra el neoliberalismo, la defensa de nuestra libertad y de la igualdad en todos los sentidos es central y es lo que nos mueve. Un otro aspecto también que me gustaría de marcar aquí, que para nosotros la marcha es fundamental en este proceso de construcción, es como que en las resistencias, en este proceso de resistencia, de a gente conseguir estar todo mundo junto y decir no a otro proyecto, como eso nos da capacidad de construir nuestras alternativas, de colocar en práctica los principios y las propuestas que tenemos para el otro mundo que queremos construir, como que conseguimos a lo largo de este periodo de resistencia y construcción de alternativas ir avanzando en la construcción de agroecología, en la recuperación del conocimiento de las mujeres sobre las sementes, sobre la producción, la soberanía alimentaria, a gente sabe que esta práctica concreta, la recuperación de los conocimientos, la defensa de los bens comunes y de la soberanía de nuestros territorios, es una afronta en la soberanía que nos dañecedores, que nos dañecedores, que nos dañecedores, la jornada, tenemos una data de movilización, que es el 4 de novembro, pero es un proceso de formación, de movilización, de construcción a partir de los lugares que estamos, y es un proceso que va a ser vitorioso si conseguimos, a partir del 4 de novembro, de todo este proceso, seguir en lucha, seguir en lucha juntos, a partir de lo que nos une y contra este proyecto de dominação capitalista, imperialista, racista, patriarcal que sigue en nuestro continente. Entonces, es eso. Nos da Marcha estamos investiendo en esta construcción aquí en Brasil y en el continente entero. Nuestro lema es que seguiremos en marcha hasta que todas sejamos libres y sabemos que nos vamos a ser todas libres cuando nuestro continente, cuando nuestros povos sean libres de toda la dominação capitalista, colonialista, patriarcal y racista. Gracias, chicas. Vamos entonces a llamar al compañero Aribaldo Camargo de la Central Unitaria de Trabajadores de Brasil. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Antes de más nada, Fora Temer, Volta Querida. Nos, evidentemente, que, dando continuidade ao lanzamento da nossa jornada, já desde o ano passado em Havana, dando continuidade a esta construcción, es muy importante que nos vamos a valorizar valorizar o momento que estamos viviendo para una reflexión de la continuidad, de la continuidad, de construir los instrumentos necesarios para que possamos tener, de hecho, democratización en las comunicaciones y para que podamos, de hecho, de la emancipación de hombres y mujeres en condiciones iguales, independente de cor, sexo o raça, en especial. Estoy haciendo esta reflexión porque estamos viviendo momentos muy difíciles y a conjuntura, no solo local, con lo que ya fue reportado aquí, con un golpe que está en curso, aún no está consolidado, pero en una dificultad muy grande de reversión, face, inclusive, el acuerdo firmado para que el Eduardo Cunha renunciase a presidencia de la Cámara ontem, ya en una busca de consolidao del golpe. Pero no es un problema dado apenas aquí en Brasil. Aquilo que ya fue reportado del golpe en Haití, en Honduras, en Paraguay, con facetas diferentes, aunque la semelhanza sea muy grande, todos ellos fueron de combate a las fuerzas progressistas que podían impulsionar la construcción de una nueva orden económica y social en nuestro continente. Nosotros tuvimos avances, efectivamente, cuando nos conseguimos construir, a 16 años atrás, prácticamente, el primer Fórum Social Mundial, donde nos dissemos para el mundo que un mundo nuevo era posible. Nosotros tuvimos avances significativos cuando nos conseguimos, a poco más de 10 años, derrotar a Alca, ya en la égide de gobiernos democráticos populares en Brasil, en Uruguay y en Argentina. Nos conseguimos avances importantes en estos casi 15 años de gobiernos democráticos populares en nuestro continente. Todo esto, infelizmente, nos vivemos un momento en que está muy ameazado. Algunos ya sucumbieron y ya caíram. Caíram a través de golpe o a través de proceso democrático como el caso de Argentina y que espero que nosotros tengamos capacidad de reversión en el más corto periodo de tiempo posible. Otros están vias de serem colocados para fuera de la posición de gobierno como el caso del Brasil y que ciertamente terán impactos significativos en el futuro de Bolivia y de Venezuela que aún resisten a los ataques neoliberales. Pero estamos viviendo una fase del neoliberalismo que se diferenció. Lamentavelmente, observamos en algunos espaços del planeta algunos enfrentamientos al neoliberalismo, pero lamentavelmente no son enfrentamientos feitos por la izquierda. Esto fue posible verificar recientemente en el resultado del plebiscito en el Reino Unido. Una visión absolutamente xenofóbica, absolutamente contraditória desde el punto de vista de las classes sociales donde, por incrível que parezca, los que serán más atingidos pela derrota no plebiscito fueron los que depositaron voto por el tal afastamiento de la Unión Europea, que son los más pobres. Lamentavelmente, vítimas, muchas veces, de resultados fáciles y soluciones no tan simples como aquellas que aparecen. de todos irán para fora do Reino Unido los migrantes y el tema que estamos tratando aquí en este fórum es este, reforza la tese de que no hay espacio para aquellos que no son naturales de la tierra y que necesitamos rechazar vehementemente esta posición porque, en nuestra opinión, la posición de la central única de los trabajadores la posición de la CSA es que es posible libre comercio pero es posible libre comercio con libre movimentación con derechos iguales y la permanencia donde quiera que el trabajador quiera se fixar como trabajador. Desta forma, necesitamos avanzar en esta construcción. La pátria grande no puede ser un sonho colocado en segundo plano. Tem que estar colocado siempre en el horizonte de la utopia de cada uno de nosotros. No es posible que nosotros que a lo largo de toda nuestra vida dedicamos la mejor parte de cada uno de nosotros para la construcción de un nuevo escenario político para nuestra América Latina no tenamos condición de mantener este sonho vivo de mantener nuestra capacidad de indignación nuestra capacidad de movilización y nuestra capacidad de formulación de propuestas para atingirmos este fin. Diante de estas cuestiones nosotros no tenemos otra saída a no ser apostarmos en la resistencia porque el golpe que está se intentando consolidar en Brasil no Brasil no es cualquier cosa. ontem cuando abrimos algunos los periódicos los periódicos nos vemos que la policía federal de las El resultado y la forma es siempre la misma. Primero, afasta del poder, en segundo plano, ataca sus lideranzas. Esto acontece dioturnamente con el presidente Lula y ahora también con el compañero Wagner Freitas, presidente de nuestra central. Y, en la secuencia, ciertamente, será el ataque a nuestras organizaciones. Y esto no podemos aceptar, porque en cualquier Estado democrático de derecho no aceptaremos la retirada de nuestros derechos, sea desde el punto de vista de nuestra organización o que construimos a lo largo de décadas en la consolidación de nuestras capacidades laborales. Por tanto, para finalizar, quería dejar con ustedes la participación intransigente de la cultura y de la construcción de nuestro 4 de novembro, de nuestra jornada, y la continuidad denunciando, como hicimos la semana pasada en Uruguay, denunciando el golpe en Brasil, como hoy, en Guatemala, el compañero Lisboa, que hizo la denuncia del golpe en Brasil, nos vamos continuar denunciando este ataque del neoliberalismo a los derechos de la clase trabajadora. Por eso, nosotros, la central única de los trabajadores, y pienso que puedo decir esto, con todas las centrais sindicales del Brasil, que aún aprecian la democracia, no abriremos manos de ningún derecho, estaremos siempre en las ruas, construyendo la greve general para, daqui a poco, una consolidación de las fuerzas progressistas, para que possamos, entre otras cosas, decir a todo el planeta que no abrimos manos de la democracia. Y la democracia exige, entre otras cosas, enfrentar el neoliberalismo, porque en el neoliberalismo no hay ninguna democracia definitiva. Un abrazo a todos. ¡Muchas gracias! Bueno, vamos entonces a llamar a la compañera de la CLOB vía campesina, nuestra querida Panchita. Me queda muy grande el podio. Bueno, en primer lugar, compañeros y compañeras, permítanme en nombre de la CLOB y la vía campesina saludarlos fraternalmente a cada uno de ustedes. Y saludar el desarrollo de este foro de la migración. La migración se ha convertido hoy día, tal vez, en uno de los problemas más grandes que viven trabajadores y trabajadoras de nuestros países. Y es la migración que tenemos hoy día en América Latina. Antes mirábamos a nuestros trabajadores, nuestras compañeras que se iban buscando horizonte a Europa o a Estados Unidos, hoy día están en nuestros países. Y creo que eso tiene que conformar una feroz alianza para defendernos donde quiera que estemos, para terminar con este flagelo, que es también parte de las grandes ganancias del capital. La migración existe porque el capital también la necesita hoy día para seguir explotando despiadadamente a nuestra gente. Y en segundo lugar, quiero pedirle disculpas porque yo voy a hablar y me voy a tener que ir. Voy a hacer como hacen las autoridades que llegan a saludar y se van, entonces yo me voy a tener que ir porque hoy día debo de regresar a mi país. Hace 18 años atrás, fue cuando partimos a lo mejor desarrollando este proceso que no sabíamos dónde iba a llegar, pero unimos todas nuestras fuerzas para hacer frente al ALCA. Y fueron luchas de mucha resistencia, de mucha iniciativa, de mucha fuerza, de estar conscientes del problema que se nos venía encima. Ya hace 10 años tuvimos a lo mejor uno de los triunfos más grandes desde el punto de este proceso de unidad y lucha que logramos en América Latina. Eso no terminó. Nos fuimos diciendo derrotamos al ALCA, pero estábamos conscientes también que la estrategia del capital no para. Y por eso durante todos estos años, cada uno de nuestros países, se han levantado grandes batallas para hacer frente a los tratados de libre comercio. Ya no solo con Estados Unidos, con la Unión Europea, o como en el caso de mi país, Chile, que ya no tiene con quién hacer tratado, entonces por hoy día se suma, dijéramos, a lo que es el tratado tran-pacífico, que es peor que lo que venía en el ALCA y que seguimos siendo serviles al imperio. Ya lo decía el compañero que habló al principio, no nos recuperamos todavía del golpe y seguimos siendo, después de ser un país tan fructífero desde el punto de vista político, seguimos siendo el talón de Chile de América Latina. Estas batallas que nosotros han venido y que han continuado los movimientos y las organizaciones en sus países contra esta nueva estrategia del capital, es la que hoy día nos convoca, es la que hoy día nos llama a redoblar estos esfuerzos, nuevamente a desarrollar una etapa de unidad y lucha. Hemos tenido diferentes momentos y los compañeros lo han dicho, lo han ido señalando cada uno de ellos, en lo que cada uno de los movimientos nos hemos ido fortaleciendo, nos hemos ido conociendo, pero al mismo tiempo también han surgido nuevos procesos en nuestros países con una pasión, a lo mejor de repente nosotros decimos pensando de que la gente joven piensa que esto parte cuando llegaron, donde no vamos recuperando la historia, donde no vamos tomando todo lo que nos han entregado estos procesos históricos, en función de convertirlo en fuerza para avanzar y no de convertirlo en vicio a sonia desde el movimiento que a veces más que nos unen, nos separan. Hoy día estamos frente a este nuevo reto. Ya no basta, compañero, con que nosotros solamente proclamemos que estamos contra el neoliberalismo, que no es otra cosa que un paso superior del capitalismo. Nosotros estamos contra el capitalismo, estamos contra el imperialismo. Así lo hemos señalado la CLO, y somos profundamente solidarios con la lucha del pueblo cubano, y somos profundamente solidarios con la lucha y la resistencia del pueblo de Venezuela. Creo que estamos ante una disyuntiva económica en América Latina, compañeros, que nos llama a unir a estas fuerzas. Y nos llama a estar atentos y alerta a lo que está pasando. La caída de Brasil, que nosotros esperamos que no sea así, y en eso saludar también a su movimiento, a sus organizaciones, a la decisión que a pesar de la diferencia, a pesar de los desacuerdos podemos estar, cerrar fila frente a lo que significa el ataque del capital, de la misma forma de lo que hoy día significaría la caída de Venezuela. No es solamente Venezuela, no es solamente Brasil, son nuestros pueblos, son los avances que habíamos alcanzado, son los procesos que van naciendo. Y es por eso que es necesario que esta jornada que estamos construyendo, que esta jornada a que convocamos a todos a participar, tiene que ser una jornada de resistencia, de lucha, de batalla, en que realmente nosotros seamos capaces de poner de manifiesto toda nuestra fuerza. Esto significa, compañeros, que durante todo este tiempo, durante todo este proceso, toda la lucha que se ha venido dando frente al dominio del capital, y en el caso particular de las organizaciones campesinas de América Latina, de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y de la Vía Campesina, hemos dado una batalla sin parar contra lo que significa la acción de las transnacionales del agronegocio, la apropiación, no solamente de nuestros conocimientos, como decía la compañera, no solamente de nuestros saberes, de nuestras semillas, sino que también la apropiación de la tierra, del agua, y por qué no decirlo, hasta el aire que respiramos. Entonces, por lo tanto, nosotros no podemos pensar de que solamente este conjunto de organizaciones que hoy día se levanta para hacer esta gran jornada de resistencia y lucha contra el neoliberalismo, contra el capitalismo, contra el imperio, es solamente de las organizaciones, sino que son de nuestros pueblos y más allá de nuestros pueblos. Nosotros esperamos que la gran solidaridad de los trabajadores del mundo se suma en esta jornada para poder hacer una campaña internacional contra los tratados del libre comercio. Nos dicen de que ya haciendo el tratado ya no es posible volver atrás. Nosotros decimos nada está escrito en piedra. Solamente la fuerza organizada de los pueblos será quien determinará el camino que vamos a seguir. Y creo que en este proceso nosotros nos hemos ido enriqueciendo, como lo señalaba la compañera de la marcha, la gran participación y acción de la mujer, el rol determinante que estamos jugando, hoy día esa participación, esa fuerza de mujer puesta en la lucha está reflejada en el ataque sin piedad, sexista, patriarcal, contra las mujeres que tienen responsabilidades del punto del poder y poder que nos han otorgado los pueblos. Yo creo que no se trata de decir aquí si Vilma, si Cristina o si la Michelle lo hizo mal, porque no son solas, son gobiernos, son pueblos que están detrás de ella. Y sin embargo, hoy día, la acción despiadada de esta mentalidad patriarcal se ensaña hasta en la vida privada de las mujeres para decir que no servimos para gobernar, para decir que no somos capaces de gobernar. Y creo que lo que hemos demostrado durante todos estos años es una fuerza en la resistencia, es una creatividad y una capacidad de enfrentar este sistema que ha cambiado la regla del juego, que tiene en la pobreza a los pueblos, que tiene a los trabajadores en una pérdida de identidad que es tremenda. Ya no sabemos qué somos. Somos trabajadores elegantemente polivalentes, multifuncional. Y la verdad es que somos trabajadores precarios con bajo salario despojados de todo derecho. Y es por eso que saludamos el hecho de que los compañeros trabajadores hoy día nos hayan convocado, nos hayamos juntado para hacer frente a este momento que es bastante difícil toda vez que los bloques económicos en el mundo peleándose entre sí, diputándose nuestra riqueza, nuestros bienes naturales, diputándose nuestra fuerza de trabajo, se une para seguir expoliando nuestros países. Quiero decirles, compañeros, que en esta gran jornada continental por la democracia y contra el neoliberalismo, o sea, definitivamente contra el capitalismo, el futuro y al futuro de nuestros pueblos, el futuro de nuestros hijos, de nuestras nietas y nietos, de nuestros territorios, de la vida que nos rodea, están en peligro y no podemos quedarnos inmóviles. Cada uno de los que estamos aquí somos responsables de seguir sumando fuerzas, seguir sumando organizaciones, inventándonos mil formas de plantearnos el 4 de noviembre. Los pueblos, los compañeros de América Latina, seguimos en lucha por nuestra integración, por nuestra determinación y por nuestra soberanía contra el libre comercio y las transnacionales. América lucha. Globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza. globalicemos la esperanza. Bueno, vamos entonces a llamar la última intervención al compañero Rafael Freida de la CFA. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Só está frío la fuera, aquí tiene que estar quente. Bueno, yo quería, en primer lugar, trazar a saludación de la CSA, de nuestras 56 centrais sindicales filiadas, y 60 millones de trabajadores y trabajadoras que nos representamos de Canadá hasta Argentina. Saudar, mis queridos compañeros, la coordinadora de centrais sindicales de ConiSul, en nombre de mi querido amigo Antonio Rara, secretario-geral de la coordinadora que está aquí presente. Pedir permissão para saludar mi querido amigo Artur Henrique, ex-presidente de la CUT, actual secretario de trabajo aquí de la Prefeitura de São Paulo. Un poco que nos estamos haciendo aquí tiene una participación ativa de Artur en la luta que él se envolveó junto con nosotros durante su permanencia en la CUT, a cual también tengo mucha honra de decir que venho de la CUT del Brasil. Saudar el Fórum Social Mundial de Imigrações y afirmar a través de mi querido amigo Paulo Willis, pedir permissión al nuestro coordinador para saludar el Paulo, y decir que tenemos una cosa muy clara. Nosotros no consideramos que trabajadores de otros países que están en cualquier uno de nuestros países son estrangeiros. Son trabajadores y trabajadores que merecen todos los derechos que nosotros conquistamos en nuestros países. Nosotros defendemos un primer derecho que es no migrar, que nuestros países creen posibilidades que las personas puedan quedar, trabajar y ser felices en sus países. Pero si migrar tenga las condiciones de trabajar y un combate fortísimo a xenofobia y si quiera tener el derecho de volver para sus países. Están saludando este foro, saludamos una política ativa de los sindicatos junto a trabajadores y trabajadoras de cualquier nacionalidad para estar presente en cualquier uno de nuestros territorios. Quien nos divide es al capital, no a nuestra solidariedad entre hombres y mujeres aquí presentes. Saludar los compañeros y compañeras de las mías alternativas que cobre este evento y decir que es una honra para nosotros que sean las mías alternativas que cobre a nuestra jornada porque la verdad la transparencia y un lado claro un lado a favor de la humanidad y a favor del pueblo están ahí no representando intereses del gran capital a través de las grandes empresas y comunica y como bien dice la Renata participan ativamente de los golpes contra la democracia en nuestra región. ¿Por qué esta jornada? Nosotros tenemos milhares y milhares de organizaciones sociales y de movimientos sociales en luta en las Américas y es bueno resaltar que tenemos una demanda específica de América Latina y Caribe ahora hoy en nuestra jornada tenemos Canadá los trabajadores y trabajadoras y la sociedad civil organizada del Canadá participando de nuestra jornada tenemos compañeros y compañeras de Estados Unidos lutando contra la política del impío en su país participando en la jornada y en una lucha fundamental por la humanidad que es derrotar Donald Trump en estas elecciones americanas tenemos América Latina y Caribe participando aquí porque si tenemos milhares y milhares de organizaciones sociales de movimientos sociales en luta en América Latina estamos enfrentando este retroceso con avance de la dirección de la dirección una pregunta nos organiza lo que es preciso para nosotros enfrentarmos de manera efectiva y derrotar la dirección de la dirección de la dirección de la dirección necesitamos identificar los puntos que nos unifican frente a las agendas que cada uno tiene en sus organizaciones y en sus movimientos para nosotros la agenda fundamental se resume en dos puntos identificar los instrumentos y los mecanismos que el capitalismo hoy en el mundo actúa contra la humanidad concentrando renda y riqueza en 1% de la población mundial y 99% excluido identificar esto y identificar que hoy el neoliberalismo para sobrevivir en el planeta tiene que atacar las democracias porque no se implementa a través de las democracias políticas neoliberales porque que no golpe do Brasil las primeras medidas que el gobierno golpista del Temer y del ministro de relaciones exteriores golpista adota es la negociación contista es el fin de las compras gubernamentales con empresas nacionas es el volto al tratado de investimientos es la privatización y la entrega del pré sal para las empresas estrangeiras simples es la agenda neoliberal a través de sus instrumentos que son los tratados de libre comércio y de sus organismos que son las transnacionales las cadenas de valores hoy desorganiza precariza y ataca a nuestra humanidad en los sistemas que nosotros tenemos entonces al identificar esto nosotros tenemos que decir vamos nos identificar contra esto el segundo elemento fundamental la democracia para nosotros los movimientos sociales es mejor hacer lucha en un ambiente democrático o en la represión nosotros no tenemos la menor duda con todas las contradicciones que podamos tener es en un ambiente democrático por tanto la lucha por la democracia es un eixo central en esta jornada nos dizemos dos temas nos unifican en defensa de democracia contra el neoliberalismo vamos estar en lucha contra las políticas das transnacionais vamos estar en lucha contra los tratados de libre comércio vamos estar en lucha en defensa de nuestra integração de la integración los pueblos que nosotros tengamos complementariedad entre nuestros pueblos y no competitividad como los grandes capitalistas quieren nosotros de la csa la confederación sindical de trabajadores y trabajadoras de las américas queremos afirmar que nos queremos estar juntos com todos e todas aqueles e aquelas que queiram lutar por esta bandeira nos queremos colocar os nossos sindicatos em movimento com estes movimentos nos não vamos pedir o tamanho dos movimentos que vão estar juntos com a gente pode ser pequeno pode ser específico pode ser setorial pode ser grande mas queremos que estés juntos porque que nossos cartazes como falou companheiro aqui não tem nenhuma organização que assina não tem o nome da csa não tem o nome da marcha não tem o nome do capítulo cubano não tem o nome da cult não tem o nome do jubileu não tem o nome dos amigos da terra porque nós queremos que seja uma coisa horizontal e grande e que não tenha pai ou mãe quem quer unificar com a gente nessa bandeira venha nós queremos um movimento para fazer luta para fora não luta entre nós nós queremos fazer um movimento que nós nos respeitamos e crie as forças suficientes para enfrentar o grau de ataque que nós temos hoje até 4 de novembro nós da confederação sindical das américas nos comprometemos nas américas em realizar no mínimo 500 atividades sobre essa jornada e convidamos a todos e todas a estar junto com a gente nessas atividades para no 4 de novembro nós tenhamos cada escola cada assentamento cada universidade cada sindicato cada grupamento cada grupo de jovens cada comunidade indígena cada comunidade de trabalhadores dizendo hoje nós lutamos contra o livre comércio pela democracia na nossa região e é nesse sentido que nós lançamos essa jornada hoje hoje todos nós somos brasileiros na luta pela democracia hoje todos nós somos venezuelanos na luta contra a direita na venezuela hoje todos nós somos cubanos na defesa da revolução cubana e hoje todos nós somos argentinos na defesa da democracia argentina hoje nós temos que dar um sentido real ao internacionalismo do século 21 através de lutas unificadas de mover nossa gente e de dizer ao capital não vamos nos ajoelhar frente a sua ofensiva vamos lutar e vamos vencer muito obrigado bom companheiras e companheiros creo que con estas importantes afirmaciones con estas importantes reflexiones também queremos então fazer esse chamamento que a partir de hoje que a partir de este momento então este processo esta autoconvocación colectiva está aberta este é um espaço aberto este é um espaço que nos convoca e em que esperamos seguir sumando força esse dinamismo essa necessidade de lutar e essa necessidade também de seguir construindo esse outro mundo possível mas essa outra região justa e necessária assim que de esta maneira então fazemos este chamamento para mobilizarnos o 4 de noviembre para seguir na luta para seguir construindo esta jornada por a democracia contra o livre comercio assim que vamos então a dar por cerrado o acto pero por aberta o processo como tal o o o o o o o